Afrofuturistas, un programa dirigido por personas afros que quieren estar, ser partícipe en la diversidad, equidad e inclusión. Conducido por Tatiana Niño, Wendito Asán, Rafael Prieto Macía y producido por Robson Bernardes. Afrofuturistas, todos los jueves de 21 a 22 horas por Radio AMEP. Soy un guerrero que no se rinde, que siempre camina firme. Lo que tú digas no me define, yo sé bien a lo que vine. Tengo unas ganas que no me dejan, dormir hasta no ver bien a mi vieja. Mi libertad no sabe de rea, ya superé lo que me acompleja. Tengo la suerte, de no creer en la suerte. Tengo la fe, de que hay vida después de la muerte. Tengo la vista de águila, pues en la meta. Tengo la sangre legítima, de este planeta. De mi abuela tengo la paciencia. Humano de Shock It Town, ¿no? Así es, qué rico escuchar Shock It Town y ponerlos en esta onda de soy un humano a esta hora de la noche, ¿no? Sí, bienvenidos y bienvenidas. Bienvenides a nuestra tribu a este espacio afrofuturista. Estamos acá una vez más con ustedes en nuestro décimo programa. Décimo programa. Llegamos, llegamos, lo logramos. ¡Wow! ¡Felicidades! Y bueno, para emprender este viaje afrofuturista, preparen su boleto. No es nada menor que lleguemos al décimo programa, el Día Internacional del Periodista. ¡Chiques, felicitaciones! En esta nueva etapa, emprendiendo como periodista. No es menor, ¿eh? Sí, sí, sí. No es menor. Y hoy más que nunca quiero revalorizar nuestro lema, recrear el pasado, transformar el presente y proyectar un futuro a través de nuestra propia óptica. Así es. Acá estamos. Bueno, quiero agradecer una vez más, chicos, chicas, por darnos este espacio. Y bueno, ¿cómo están? Bueno, yo estoy muy bien, ya que nadie se alza en la voz. Yo estoy muy bien, muy feliz. Recibí felicitaciones variadas por todas partes del mundo, por el Día del Periodista. Así que, nada, quería compartirlo con ustedes también, que hacen parte del ejercicio periodístico. Así que, chiques, felicitaciones. Muchas gracias, Tati. Yo también estoy muy feliz por este hecho. Además, te doy otro dato más. Hoy también es el Día de los Realizadores Cinematográficos. Oh, sí, 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 feliz día, chiques, todos nosotros. Muy bien. Lo que hacemos cine, feliz día. Y hoy también es el Día de la Independencia de Brasil. Vamos, Brasil. Vamos, Brasil. Ya vamos a entrar en ese tema, porque lo bueno de estos programas es que uno aprende un montón. No sé si les pasa que, yo, por ejemplo, que no soy tan melómano, estoy conociendo un montón de artistas que antes no escuchaba. Así es. Porque cada vez uno va agrandando su capital cultural y eso me encanta. Así es. Sí, un montón. Aparte, o sea, el hecho de hacer radio y estar acá constantemente viendo las personas físicas que están en vida hoy, militando con la música. De nuestra causa, de la causa negra, también de la causa de los pueblos originarios y más los referentes del pasado, lo que escribieron, de lo que hablaron. Eso nos nutre un montón en el alma y aparte es un currículo que nadie nos puede sacar y que constantemente nos puede brindar informaciones, 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 acuerde al contexto que estamos, acuerde a nuestro pasado y también, dentro de nuestro lema, proyectar el futuro. Sí, sí, eso es muy importante, sobre todo porque nosotros emprendimos este viaje y no esperando que nadie nos llamara. Así es. Dijimos, bueno, como no nos llama nadie, entonces, ¿qué hacemos? Hagamos nuestro propio proyecto radial y acá estamos. Aprendiendo. Produzcamos. Produciendo. Armando nuestro propio equipaje. Invirtiendo en el futuro nuestro y de las futuras generaciones. Sí, sí, y con eso los invitamos a todas y a todos a también emprender con lo que quieran hacer, con todos los sueños que tengan, es posible. Solamente hay que trabajar y esforzarse, sí, obvio, pero es posible. Y también, obvio, chicos, o sea, esperamos donaciones, esperamos que... Ya vamos a entrar en ese espacio. Ya vamos para allá. Lo tenemos preparado. Está muy emocionado. Lo tenemos preparado eso. Así que, bueno eso, bueno que lo digas. Sí, porque eso hay que mantener igual, económicamente. Sí, claro. Obvio. Yo quiero agradecer a todos ustedes que nos escuchan todos los jueves, también a todos aquellos que nos acompañan por primera vez y que se van sumando. Ha crecido mucho este espacio y eso es gracias a las personas que nos oyen y que están ahí siempre impulsándonos, dándonos apoyo, impulso, aliento. De evoluciones. De evoluciones. Estamos dispuestos a escuchar. Nos están escribiendo algo a Sol, hace esto, decí esto, eso me encanta. Sí, eso muy lindo. Tenemos un montón de gente apoyando y eso está buenísimo. Siempre. Hoy tenemos un programa que se propone invitar a la reflexión, sobre todo, pero también a estar en estado de alerta, ¿sí? Sí, sobre todo porque, bueno, hay que contarlo, el primero de agosto en horas de la madrugada, justo el día, después del Día Internacional de las Personas Afrodescendientes, que se celebra cada año y proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas como forma de reconocer y destacar la contribución de las comunidades afrodescendientes en todo el mundo. ¿Qué pasó? Se incendiaron, mejor dicho, el monumento que se hizo el año pasado, en el 2022, de María Remedios del Valle. Un acto propio de violencia y racismo sobre nuestra identidad afrodescendiente y africana, que no es menor. Así que, Tati, Wendy, gracias por estar acá. Gracias a ti también, Rafa. Gracias por todo el trabajo que haces. Sí. Sabemos que es como un momento difícil para todos nosotros, nosotras, esta situación. A mí lo que me asombra de todo esto es que ni siquiera llegó a cumplir un año esta estatua en homenaje a María Remedios del Valle. Obviamente es un hecho bastante chocante. Se ha hablado muchísimo del tema, fue tendencia en Twitter. El mismo día también muchos afroargentinos ni siquiera, o afroargentinas también, ni siquiera se enteraban que había un monumento a María Remedios del Valle, ni dónde estaba ubicado. O sea, el desconocimiento es tal y que la verdad es asombroso ahora. Y también que mucha gente tampoco no se dé cuenta ni siquiera quién es María Remedios del Valle. Quiere decir que hay una labor y hay una tarea grandísima por hacer. Sí, educación, que siempre es lo que se pide, ¿no? Creo que también estos momentos terribles son un momento también para llamar a la reflexión, pero también para que la gente se dé cuenta, ¿no? Nos quieren contar un poco qué pasó el martes, qué estuvimos haciendo el martes, dónde estuvimos, qué estuvimos haciendo. ¿Quién quiere empezar? Sí, sí, claro que sí. Nosotros estuvimos ahí en San Termo, ¿verdad, Tati? Ajá. Que es la plaza de Estados Unidos. Ah, en la calle Estados Unidos. ¿En la calle Estados Unidos? ¿Cómo se llama la plaza? Con la intersección con Irigoyen, Hipólito de Irigoyen. Hipólito de Irigoyen. Que ahí era justamente donde estaba la estatua de María Remedios del Valle. Sí, en la plaza Alfonso Calao. Claro, y justamente ahí estábamos haciendo como un tipo de protesta para que nos vuelvan a reintegrar o a recrear la imagen de lo que es nuestra capitana. Y al final, como que el evento quedó bonito, con tambores y todo, pero se sentía un poco la aflicción de muchas personas por lo que había pasado. Porque quizá para muchas personas no es importante esto, porque tienen a sus próceres ahí y lo tienen visibilizado. En cambio nosotros no. Y la única que tenemos, la única que nos la quemaron. Y por eso levantamos las banderas y dijimos estamos acá por ella y no solamente por ahora, sino por siempre. Sí. Así es. Yo quiero aclarar igual Bernardo Irigoyen. Yo siempre me confundo con las calles. Hipólito y Irigoyen. Claro, porque yo soy medio excesivo con los mapas. O sea, no puedo vivir sin un mapa porque siempre estoy perdido, desubicado. No más que yo, Rafa, no más que yo. Claro. Además Buenos Aires tiene eso, viste, es un gran laberinto, hay un montón de calles. Pero para aclarar, por las dudas, Bernardo Irigoyen y la 9 de julio. Así es. Y independencia. Bernardo Irigoyen con Estados Unidos. Con Estados Unidos. Sí, en contra, está entre lo que es Independencia y Estados Unidos, la que corta esas dos calles. Es Hipólito de Irigoyen. Sí, es Bernardo, Bernardo de Irigoyen. Bernardo de Irigoyen. Ah, ok. Pasa, pasa eso con los Irigoyen. Plazoleta, Alfonso Castelao. Castelao. Ahí. Justo en la estación Independencia, del lado, del otro lado de la 9 de julio. Sí, y su estatueta está ubicada en este lugar porque San Telmo es una referencia afro, ¿no? Es donde hubo contención y mucho quilombo de personas negras allí, ¿no? Reunida, concentrada. Entonces, marca ese referente de donde fue puesta la estatueta, ¿no? Así es. La estatua. No sé por qué tengo una costumbre de ser como estatueta. Y aquí hablamos portuñol, español, de toda esta inglesa hablamos acá. Dominicoñol. Bueno, quiero pedirte, Wendy, que nos cuentes gracias a quién estamos haciendo este espacio. Siempre estamos aquí gracias a la vaca mariposa, al espacio afrocentrado africanice, a VIAR. Y si se me quedó alguien más, por favor, recuérdenmelo. La camarita productora. Ah, mi amor, la camarita productora. Ah, no puede faltar. Y africanice lo nombraste. Bueno, africanice también y gracias a la mariposa, a la vaca mariposa, tenemos estas tazas re lindas que pueden conseguir muy pronto. Claro que sí. Así como para que ustedes nos apoyen. A todos nuestros patrocinadores estamos enviándole la tacita. Y ya muy pronto nuestros polochecitos. Y gracias también a Sebastián. Ah, de verdad tengo su apellido. Lo voy a decir, Seba, no me importa. Sebastián Crimenes, que es nuestro operador y que está ahí siempre ayudando y colaborando con nosotros y también hablándonos por la cucaracha cuando... Por la cucaracha, te pasaste. También quiero agradecer al teatro... El Artefacto. El Artefacto, que siempre nos hace el aguante todos los días antes de venir para acá. Bueno, ya que hablaste del Artefacto, yo voy a hacer un chivo, perdón que te interrumpa. ¿Qué es un chivo? Este sábado es la última función a las 19, estoy ahí en el Artefacto con una obra que estoy dirigiendo. Los que no hayan ido, les agradezco que vayan. Por favor. Para que vean y apoyen el teatro independiente. Perdón, ¿eh? Lo tenía que decir. Y el teatro de un director afro. Además. Así que está en representación de todos nosotros, Rafa, ahí. Uy, qué responsabilidad me puso esta. Vayan a ver la obra, vengamos a ver la obra porque es muy importante para la comunidad. Esto, y aprovechando de decir esto, quiero decir que para todas aquellas personas que quieran patrocinar este hermoso espacio que tenemos acá, están súper invitados, ya que es un espacio, como decía Rafa y como decía Robson, que es subsidiado por nosotros, por nuestros emprendimientos, y hay muy pocos espacios donde las personas afrodescendientes tenemos la oportunidad de poder expresar nuestra voz, nuestras ideas, nuestros pensamientos. Así que si ustedes quieren seguir apoyando esta movida que hemos emprendido nosotros, pueden comunicarse a nuestro Instagram, arroba afrofuturistas, o a nuestro Gmail, nuestra casilla de mail es afrofuturistasar.com. Muy bien, bueno, vamos a empezar con un poquito de música, ¿quieren? Así es, sí, musiquita, vamos. Bueno, Nochecita se llama esta canción. Ay, me encanta. Es una colaboración de Maite On Tele con el grupo Herencia de Timbiquí. ¿Conoces Timbiquí? Obvio, no conozco Timbiquí, no he ido físicamente, pero tengo muchos amigos y amigas timbiquireñas, así que Herencia de Timbiquí tiene un talentazo con el piano africano que es la marimba, así que lo vamos a escuchar. Bueno, un grupo de folk colombiano fundado en el 2000 en Timbiquí, que es la localidad, el grupo es una formación de 11 músicos, un montón de gente, cinco de ellos oriundos de la región, de Timbiquí, Cauca, del Pacífico, que fusiona el sonido de la marimba, como bien lo dijo Tati, la marimba de Chonta, los canunos y el bombo folclórico. Es puro aprendizaje acá, me encanta, ¿eh? Sí, puro, una música africana. Sebas, cuando quieras, soltanos, nochecita. Y ahí escuchábamos Maite On Tele con el grupo Herencia de Timbiquí, nochecita. Rod, ¿querés contarnos un poco sobre la historia, la independencia de Brasil? Yo me quiero enterar de eso porque te lo juro que nosotros estamos en Venezuela, que es frontera con Brasil, y mira que no nos llega mucha información de Brasil. En las orillas de Ipiranga, Don Pedro I gritó, independencia o muerte. Para tornar independiente el país, pero realmente esa independencia fue un acuerdo que Brasil hizo junto, ahí llegó nuestra invitada, está en la puerta, ahí. Ah, buenísimo. Bien. Genial. Ahí seguimos. Entonces, fue un acuerdo que Brasil hizo con Portugal y junto con los ingleses para prácticamente así seguir con la trata esclavista, ¿no? Ese acuerdo porque ya en ese momento ya estaba habiendo muchas revoluciones, ¿no? Viene por detrás ya de lo que fue la Revolución Francesa y a partir de ahí empieza todo un ruido para tener esa cierta independencia política del país, ¿no? Lembrando que, acordándose que en 1799 ya existieron como personas afro que ya estaban pidiendo independencia política de Brasil y el 8 de noviembre de 1799 esas personas fueron ejecutadas, esas tres personas, que una de esas se llama Luis Gonzaga das Virgens y Vega y un marcenero militar, Lucas Dantas de Amorín Torres y los afayates Manuel Faustino de Santos, Lira y Juan de Dios de Nacimiento y esos eran prácticamente ya militantes en ese momento y por el hecho de pedir esa independencia política ya del país, fueron ejecutados, ¿no? Nos viene muy bien el 8 de noviembre porque justamente... Y fue increíble cuando encontré a esta fecha, me pareció increíble, ¿no? Bueno, María Remedios y aprovechamos y agradecerle a Ticha por venir, por estar acá con nosotros acompañándonos en este programa. Bienvenida. Bienvenida, Ticha, muchas gracias. Bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Un poquito cansado. Es comprensible a esta hora de la noche, es un poco, es cuando la noche nos pega con todo, el cansancio se nos acumula todo. Ya te vamos a poner musiquita para que actives. Ah, bueno. Aquí nadie se cansa, nadie se aburre. Ah, bueno. Póngame a bailar. Ticha, hablábamos un poco que este momento es para mucha reflexión a partir de lo que pasó con el monumento de María Remedios. Igual, antes, quisiera que Tati, si querés contarnos un poco, digo, para no ponerte en esa situación de hablar de vos, sino que pues la persona te presente, es mucho mejor, ¿no? Entonces, a ver cómo se siente. A ver cómo se siente, claro. Bueno, Ticha se auto percibe como una persona afro, afro, plu, transfeminista, combativa. Ella es poeta, es tambista, es capoeirista, le encanta el candombe, también es una activista férrea de la causa argentina, le encanta la milonga, es milonguera, educadora antirracista y además sus estudios vienen enfocados en la historia afro-argentina, por eso se destacó en el liderazgo afrodescendiente con quien se educan, una política feminista que mezcla también lo que es perspectiva de género e interseccionalidad y, bueno, muchísimas cosas más que ella misma nos va a contar porque para eso la invitamos. ¡Bienvenida a ti, Ticha! Muchas gracias. ¡Qué lindo todo! Pero, ¿qué quieren que les cuente? ¿No me iban a poner a gozar? Sí, te vamos a poner a gozar. Mira, una de las cosas que yo me vengo preguntando en estos momentos de incertidumbre, ¿cómo estás viviendo estos momentos de tanta incertidumbre que estamos ahora en la Argentina? ¿Qué va a pasar con nosotres, no? Sí, porque se empiezan quemando una estatua, vienen directo hacia nuestras existencias, que lamentablemente no es nuevo. Sí, ya habían otros antecedentes de esto. No, bueno, por empezar que somos sobrevivientes de sobrevivir, ¿no? Claro, sí. Acá en Argentina, bueno, todo gatillo fácil es racializado, hemos perdido mucha gente, hemos perdido activistas además, muertos, a veces por la policía, a veces no se pudo determinar y estamos acostumbrados, sí, a la violencia racista, lamentablemente, o sea, no es algo nuevo, pero esto es realmente muy grave, ¿no? Sí. Porque es un adelanto de lo que están dispuestos y dispuestas a ser quienes no nos toleran, no nos pueden ni ver, no sé, es el absurdo, ¿no? Que un color de piel te pueda causar tantas emociones negativas. Imagínate que tendría que ser de nosotres con las personas blancas. Exacto. Tendríamos que vivir, entonces, una aversión total a las personas blancas. Y no es lo que pasa. No, históricamente traemos historias negativas que nos hacen vivir las personas blancas. Y sin embargo, no nos estamos dedicando a eliminar gente blanca. Sí, no es, no, creo que desde siempre el Ubuntu nos ha enseñado a vivir en paz con nosotros mismos y con la comunidad. Entonces, el soy porque somos también lo llevamos, no solo para la gente de nuestro círculo, porque por ahí también había escuchado hace tiempo una frase que decía, tipo, que deberíamos estar agradeciendo en la humanidad que nosotros queremos reparación y no venganza. Claro, porque nunca dimos ojo por ojo, diente por diente. Exacto, y eso muestra la grandeza que tenemos como comunidad. No quiere decir que el quedarnos manos atadas, ¿no? Pero pedimos una reparación y hablando de reparación, a mí me llamó mucho la atención cuando tomaste el teléfono, perdón, el micrófono, ese martes en la plaza pidiendo la reparación simbólica y también una reparación física de lo que era la estatua y con muchas mejoras. ¿Nos podrías contar acerca de eso para quienes no estuvieron? Claro, lo que sucedió con esa estatua es que salió de un concurso el Ministerio de Cultura. Para el momento en que se abren las puertas a la comunidad afro dentro del Estado, estuvimos acompañando todo ese proceso, ¿no? Y las personas que están de la comunidad trabajando en el Estado, todo es un montón, estuvimos sosteniéndolas para estar ahí, estuvimos apoyándolas para que estén ahí. Y para cuando sale como política pública, que el Ministerio de Cultura empiece a dar algunas directrices en pos de la comunidad afro, en realidad lo que hace es abrir temáticas afro para la sociedad toda. Entonces, quienes veníamos laburando, todas las temáticas afro, porque esta lucha de María de Remedios, como muchas otras, es liderada por la comunidad afro, no es por otras personas. Es la comunidad afro que viene trabajando hace décadas para que esto suceda, ¿no? Entonces, claramente veníamos haciendo un trabajo muy intensivo sobre la figura de María de Remedios del Valle y otras figuras. Y no fuimos las primeras personas seleccionadas para dar cuenta de ese trabajo. En cambio, se abrió toda la sociedad y, bueno, claro, mucha gente que ni la conocía se puso a leer rápido para poder concursar, para poder ganar y que estuviera sobra ahí. Pero no es gente que está en contacto con la comunidad afro. Y que ha tenido un leguado. Y ni siquiera que entiende bien todo lo que la figura de María de Remedios del Valle representa. Entonces, ayer también nos enteramos, ayer no fue, el martes en la plaza, que después de que sale una persona ganadora, hubo una consulta pública, supuestamente. Y yo me enteré el martes en la plaza. Y eso es una vergüenza. Claro. Eso es una vergüenza. Porque para cuando salió esa escultura, habíamos muchas personas que no estábamos de acuerdo con lo que estábamos viendo. Porque nosotros veníamos reivindicando a una figura militar, que estuvo en el campo de batalla. Peleó, peleó en el campo de batalla esa mujer. Y hizo proezas, varias, ¿no? Por las cuales estuvo latigada. Y fue baleada muchas veces. Y además perdió a su familia en combate. Entonces quedó ella sola en el mundo, con todas esas heridas de guerra, con todas las secuelas que pueden tener, una o varias guerras, porque encima ella participó en varias, para que después estuviera como cualquier una persona, ¿entendés? Claro, con todo el peso y el honor que se merece. No, un bombachudo que le quedó y las tiras al mejor estilo hipersexualización sobre su cuerpo. Y además un cuerpo tallado esculturalmente, tipo, bueno, ni pasó por la guerra esa mujer, ¿viste? Y no estábamos de acuerdo con lo que estábamos viendo. Ya era conflictiva la representación en sí. Y para cuando la queman, obviamente que duele, porque era la figura de María Remedios del Valle. Y además el mensaje que eso trae, ¿no? Sí, creo que eso es lo más, digo, porque más allá de la quema, que es bastante dolorosa, por lo simbólico que es, es el mensaje, ¿no? Además en un momento clave, que es la celebración importante para nosotros como comunidad. Y también en un momento histórico que estamos en elecciones. Entonces va como todos juntos. Por eso estamos, te preguntaba un poco esta cuestión de la incertidumbre, porque no sabemos qué va a pasar. Después de esto, ¿qué pasará? Después de la quema de María Remedios, ¿qué nos va a pasar? ¿No? Va, yo por lo menos me siento... Pero no se vislumbra nada bueno. Por eso. Yo no puedo dejar de pensar en los niños y las niñas que están en las aulas, ¿no? Y es ahí donde más me afecta, porque esos chiquitos y esas chiquitas, imagínate que nosotros venimos de generaciones y de generaciones de luchar para que nuestros hijos y nuestros nietos no pasen por eso. Y este mensaje viene a recrudecer un montón de violencias que ya recibimos desde la infancia. Entonces es por eso que todo lo inverso tiene que empezar a suceder y tiene que empezar a activarse. Si hay un montón de personas que no toleran que se les digan racistas, si hay un montón de personas que creen que esos actos son los que están mal, como lo que pasó con la estatua y toda la violencia racista que existe, entonces son también esas personas las que tienen que empezar a hacer lo contrario y a cubrirnos con amor, ¿entendés? Y empezar a estar para defender la causa, no para hablar por nosotres, porque tampoco hay que confundirse, ¿no? Claro. No es la cuestión de tutelarnos y quitarnos nuestra voz, porque tenemos nuestra propia voz y de hecho necesitamos decir las cosas. cosas, pero sí tienen que empezar a trabajar fuertemente en las escuelas para que las generaciones no sigan reproduciendo esto que ya viene de generaciones, que no viene de ahora, que muchas veces está dentro de las casas. Entonces se puede ver en la escuela esa violencia y es ahí, en ese ámbito donde confluyen las niñeces y donde se forjan las sociedades, donde tiene que cambiar rotundamente la educación y donde tiene que ser sumamente valorizada la imagen de María Remedio del Valle. La educación tiene que trabajar fuertemente en este país. Siempre buscan el tema de las campañas en esa visión positiva de las cosas, como, viste, para que no ensucies, te muestran cómo van los papelitos en el cesto y brilla el cesto y está todo limpio y está todo hermoso, como que no te van a decir, no seas sucio, como que van por el mensaje, decírtelo bien, ¿no? Didáctico. Y ir con las bolsitas. Cuidado. Por las plazas, viste, para que, regalarte bolsitas para decirte, ¿qué tal si levantamos la caquita del perro? Claro. Podemos dejar la plaza más linda. Todo un trabajo que llevó un poco de tiempo, pero ni tan poco mucho. Solo que hay que poner los recursos para eso. Y es ahí donde ya involucramos al Estado. El Estado tiene que poner los recursos para hacer lo que le venimos pidiendo hace un montón de tiempo, que son todas esas campañas de sensibilización con la sociedad desde los medios masivos de comunicación. Y también los comunicadores tienen que empezar a hablar de otra manera, porque si vos prendes la tele, prendes la radio, y todo nos está vulnerando, y todo nos está violentando, y cualquiera puede decir, estos negros, por decirte que hablan de gente en realidad de clase baja y no de la persona africana. La explicación es más confusa. Que lo parió. Que en realidad es mucho bla bla, ¿entendés? Es mucha hipocresía. Y esa hipocresía es la que se tiene que destapar y desterrar. Porque es lo que dicen... Ya la palabra hipocresía ya es bastante fuerte, ¿no? Pero lo que están tratando de explicar y lo que están enunciando son mentiras, claro. Encima, cada vez que lo explican, la embarran más. Es peor. Es peor, es muchísimo peor. O sea, ahora ya no solo sos racista, sino clasista. Porque es como que... O tenés aparofobia. Pero la cuestión no es esa. La cuestión es que históricamente todas esas personas de las periferias son descendientes o de personas indígenas o de personas afrodescendientes. Exactamente. No hay mucha vuelta. Exactamente. Entonces, salvo algunos casos perdidos, pero vos podés recorrer el país de pe a pa y vas a saber dónde están las personas racializadas. Exactamente. Entonces, es cuando yo ahí insisto en que Argentina vive en apartheid. Claro, no lo van a querer asumir nunca, no lo van a ver así. Esto no es como en Estados Unidos, dicen. Esto no es un apartheid como en Sudáfrica. Pero en realidad son esos síntomas. Sí. Fisa, yo estuve ahí justamente para cuando tomaste el micrófono y me encantó tu valentía. Y dijiste algo que me hizo mucho ruido, que no escuché en el momento, pero por ahí me gustaría que la audiencia que nos tuvo que hacer en ese momento también pueda escuchar. ¿Por qué es tan importante que se vuelva a recrear la estatua, o sea, a hacer la estatua, pero con un valor que el gobierno le dé ese valor como se merece? Escuché como una partecita donde lo decía. ¿Por qué es tan importante como que la pongan, no sé si por ahí, que quería decir en otro lugar o en una plaza más grande? Alcancé a escuchar esa partecita. Claro, el reclamo viene porque esa plazoleta no es la adecuada para un prócer. Vos tenés al padre de la patria, San Martín, en la Plaza de Mayo. Y es en la Plaza de Mayo donde María Remedios del Valle transitó, mendigó, fue reconocida por Viamonte, fue sacada de ese lugar. Históricamente también le corresponde esa plaza. Y ese lado, Constitución, esa plazoleta mal iluminada, no es el lugar que vos le darías a tu madre. No es lo que corresponde. Los grandes próceres tienen varios gustos a lo ancho y largo de todo el país, incluso en las escuelas, porque fueron próceres, porque están considerados héroes, y ella está en esa jerarquía. Entonces, es una vergüenza lo que hicieron de emplazarla ahí. Y primero, que tampoco es el monumento histórico que se merece la madre de esta patria, que quiere decir que es la madre de todos los argentinos y de todas las argentinas, que en primer lugar, obviamente que es nuestra heroína. Es la heroína de la comunidad afro-argentina. Obviamente que es muy importante, y si no lo es, debería serlo, para todos los demás de la comunidad afro. Que sea que vivan en este país o no, pero si yo me entero del presidente afro en Colombia, que también ocultaron su historia, yo lo quiero reivindicar. A mí me parece sumamente importante que se rescate su historia. Y que son ancestros que nos precedieron y que son nuestros faros, nos dan un ejemplo, ¿entendés? ¿Cómo no vamos a tener esas referencias avaladas desde los estados? Claro. Nuestros niños, nuestras niñas, obviamente que precisan esas referencias. Que de hecho, esta capitana peleó, como en el primer capítulo, nosotros les explicamos primero por los argentinos y después por los afro, porque la independencia fue primero para ellos y después vino para nosotros. O sea, que no fue que pasó para todos en el mismo momento. Eso fue el primer capítulo que nosotros tuvimos aquí, que hablamos sobre ese tema. O sea, que mucho más peso deberían darle los argentinos a esta señora. Bueno, mira, cuando ellos tenían que ir a la guerra, se les prometía la libertad. Y muchas personas se alistaban al ejército, además porque iban a comer, además porque iban a salir de la esclavitud de la casa, iban a comer mejor, supuestamente, iban a salir de la esclavitud de la casa, iban a acceder a ciertos privilegios, que estamos hablando de cosas mínimas y risorias, pero que para una persona esclavizada, que toda su vida está en manos de otra persona, es un montón. Claro, pero ¿sabe lo que yo entendía? Que era para, o sea, si el afro peleaba y se ganaba, eran todos los afros que iban a ser libres y me explicaron que no. No, no, nada que ver. No, no, por su libertad y después a sorteo. O sea, si vos mirás la historia detalladamente, realmente te indigna de todos los puntos de vista. O sea, realmente, si nos ponemos a hablar de la parte histórica, es atroz como nos han pisado la cabeza, es atroz como el Estado nos ha vulnerado completamente. La primera, el primer ente que a nosotros nos hunde completamente, nos quita todos los derechos, es el Estado. Exactamente. en todos los usos y abusos que hizo la comunidad afro y en sus representantes. Vos todo lo que ves, bueno, no hay que ir tan lejos, porque eso continúa. Tenemos todas las... Todo ese racismo estructural ha sido arrastrado por años y años. Tenemos todas esas cadenas arrastrándolas todavía. Nosotros fuimos a hacer un acto, donde hizo acto de presencia el ministro de Cultura, donde luego de hablar él, recién hablaron las voces afro, y donde iban a comenzar, o sea, comenzó con Emanuel Luntaca, que leyó un texto, y... después venían la enunciación de todas las personas. Activistas que ese martes hablaron muchas personas que hace rato no estaban hablando, y que tienen muchos años de militancia acá. Y son personas que ayudaron a poner a nuestros hermanos y hermanas en los cargos que hoy tienen en el Estado, y que sin embargo no nos están representando bien. que con lo que yo decía antes, que por ejemplo primero no se abrió la oportunidad de reivindicar a María Remedios desde la comunidad, que ya le habíamos hecho canciones, que ya le habíamos hecho expulsivas, que ya le habíamos actuado, ya habíamos hecho de todo por ella, de todo. Y fuimos los primeros olvidados, los primeros desplazados. Claro, ¿te siente como que hicieron todo el camino y al final ya cuando iban a poner la bandera, como wow, lo logramos, ahí no se le dio. ¿Cómo fue conseguir que se ponga un cuadro? No, pero lo hicieron las diputadas y la foto salió con las diputadas y sacando la tela para visualizar el cuadro, ¿entendés? Como que siempre es exactamente lo mismo, los galardones y la vitrina, los galardones se los llevan las personas blancas, la vitrina es para las personas blancas, en la foto que vos abras donde sea, vas a ver a tres, cuatro mujeres blancas alrededor del cuadro y nosotras que lo habíamos pintado antes no, y nosotras que logramos que esas mujeres se acuerden, sepan de María Remedios y esté puesta en un lugar importante dentro de un edificio estatal, sin embargo, de decorar las personas de la comunidad. Y es siempre lo mismo y fue lo que pasó el martes. Cuando vinieron todas las voces de las personas activistas y se anunció que iban a empezar a hablar, el Ministro de Cultura dio media vuelta y se retiró, pero tuvo tiempo de hacer una entrevista como unos 20 minutos con el medio de comunicación que estaba filmando todo, que además corrió hacia él, se llevó la cámara para él y cuando terminó de entrevistarlo se fue. No importaban nuestras voces, no importaba lo que teníamos para decir. O sea, viste que el medio de comunicación simplemente se retiró justamente cuando se retira él. Claro, por supuesto, porque no somos los importantes. O sea, somos sí quienes lideramos la lucha por María Remedios, pero después no somos las personas ni protagonistas ni importantes porque para eso están las personas blancas. Y es eso lo que se tiene que terminar. Dentro de eso habla mucho de lo que dice Ida Bento, una escritora de Brasil, poetiza también, ella habla mucho del pacto narcisístico de la blanquitud y reflete mucho la situación en cómo estamos viviendo, por el hecho hasta de que el mismo artista que hace la escultura de María Remedios del Valle es una persona blanca. No le conozco, no le conozco, no le conozco el rostro, pero si ustedes me dicen que es una persona blanca y además se trata de un varón cis. Sí. Hasta ahí no sé, pero le vi su rostro, es una persona rubia, de ojos claros, blanca. No, un varón cis es, un varón cis. Y hay que aclarar también que el problema no está, para mí el problema no está en el artista en sí. Sino en la forma. No, ¿en quién lo eligió? Vos tenés que pensar. Solo terminar, por favor. Dentro de eso, dentro de eso está relacionado las oportunidades de las cuales estamos dando, los caminos que estamos dando para nosotros contra personas negras, ¿no? ¿Cuáles son las posibilidades y caminos que tenemos que trazar para estar y ocupar los espacios que debemos ocupar? Entonces, el hecho de que sea la persona que fue me llama mucho la atención cuando nosotros mismos no tenemos oportunidades cuando artista. Dentro del marco de representación de nosotros mismos. De poder contar nuestras historias, ¿no? Igual yo creo que todo esto sirve, es interesante, lo que vos planteás y lo que nos planteamos nosotros cuando empezamos a averiguar quién era el artista. Porque a mí me pasó, sabíamos que estaba la figura, sabíamos que la habían quemado, porque nos enteramos. Pero uno empieza a hacer el trabajo, bueno, ¿pero quién la hizo? Y mucha gente se quedó muy, decía, no lo podíamos creer. A mí lo que, bueno, lo que pasa es que en un concurso las obras se presentan en anonimato. Claro, sí, claro. No es que le vieron la cara y lo eligieron. No, obvio. No, 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 eso es interesante. No, no, quiero creer eso tampoco. No, no, yo tampoco. Eso pasa cuando está abierto a la sociedad. Claro. Entonces, es lo que te decía. Es lo que yo decía. Cuando recién llega después de... Porque se hizo para historietas, se hizo para poesía, se hizo para música, se hizo para escultura, para audiovisuales. Pero para que gane una persona que sea descendiente es una lotería. Porque estás abriendo a que todo el país mande obras, entonces vas a tener 600 poesías o 1.200 o 10.000 o un millón de poesías. Yo, en lo particular, lo que me gustaría que me expliquen, por ahí voy a leer un poquito más, quizás sobre mi ignorancia, sobre la figura en sí. Me gustaría como investigar un poco más. ¿De María Remedios? No, porque la figura, no de María Remedios, sino de la figura que estaba ahí. La escultura. Que representaba a María Remedios. La inspiración. Porque, según lo que yo estuve leyendo, María Remedios peleó Yagur siendo una señora, ¿no? Estaba... No era una... Que yo sepa, no tenía 20 años. Claro. Claro. 20 años seguro no, si tenía tres hijos. Tenía tres hijos, ya es... Había luchado en guerras. Había luchado, tenía balas encima. Sí, dicen que... Latigazos, mutilación, o sea... Dicen que... Bueno, igual eso se puede calcular. Sí. Eso se puede calcular con la fecha de las guerras, con la fecha... Ahora creo que le pusieron 1766. Le pusieron una fecha... Esa es la fecha de nacimiento. De nacimiento. Entre 1765 y 1766. Supuestamente la... No, no, ya era más grande, sí. Sí, sí. Era más grande. Sí. Bueno, vamos a ir a una pausa musical ahora. Este tema está súper interesante. No sé si saben lo que es Quilele. Quilele, a ver. A ver. La colombiana sabe, pero les voy a dar la oportunidad a ustedes de que... Suelta la colombiana. Sí, porque viene de allá. Viene de Colombia el grupo. Quilele. A ver. A ver, alguien se lo cura. ¿Es Quilele o Quilele? Quilele. Ay, Quilele es muy de Brasil. Quilele. Ah, pero eso no es la intentación. Puede ser. No, está muy relacionado, me imagino. No sé qué significa en Brasil. No, no, porque... Bueno, como viene de matriz afro, entonces, porque, de hecho, el azaí, que en Brasil comen, en Colombia se llaman Aidi. Entonces, ahí viene la matriz afro con todo, no importa en qué territorio estemos, compartimos muchas cosas. Es que estuvimos en toda América. Exacto. Estamos en todo el mundo. Sí, seguro. Bueno, Quilele, a ver. Bueno, les digo yo... De una, dale. Quilele es un grito de lamento, pero también arma bullicio y alboroto. Es un grito de guerra que después se convirtió en poesía y en canción. Así que vamos... Justamente para esto, ¿eh? Justamente para esto. Exacto. Estamos muy enojados, pero no solamente enojados, pero también estamos ahí felices de que vamos a seguir profundizando la causa afro y haciendo historia. Así que vamos a escuchar al Grupo Bahía con Quilele, Grupo Afrocolombiano. Y seguimos acá con nuestro programa Afrofuturista. Hoy tenemos invitada a Tisha, que nos está contando un poco todo lo que hemos vivido estos últimos días en relación a lo que hicieron con la figura de la madre de la patria, María Remedios del Valle. Así que, bueno, muchas gracias, Tisha, una vez más por acompañarnos en este espacio. Así es. Y bueno, yo retomo... Retoma, retoma, dale. Yo quiero retomar porque hizo mucho énfasis en que cuando reparen la estatua, la hagan con su uniforme, con ese peso, ¿no? Que se merece... Que tienen los héroes. Y deben tener las heroínas. Claro. No, ya que fueron parte de batallones y recibieron cargos, y más ella, que tiene un cargo extraordinario. Entonces, está bueno verla así. Claro. Pero te gustaría que cuando alguien pase sin que sepa la historia, diga simplemente por el uniforme, esa fue una capitana, o esa persona militó, hizo algo grande por nuestra parte. Que tenga la bandera, que tenga su arma, que... Claro. Sí, sí, ella luchó. No, y creo... O sea, obviamente ese no es el monumento histórico que queremos para María Remedio del Valle. Y no es esa plazoleta tampoco donde la queremos ver. La queremos ver en la Plaza de Mayo, la queremos ver en un lugar protagónico, central, bien visible. Porque en Argentina ya está ese mito de que no existimos, no habemos, no estamos, no sé, nos extinguimos como los dinosaurios. Son todas versiones horribles, ¿no? Y todas versiones, otra vez, hipócritas. Mucha cosa escondida bajo la alfombra, pero adrede, ¿entendés? Es como esa, como avergonzante de la identidad nacional. Y todo eso tiene que ser reparado. Entonces no podés poner a un emblema que escondiste en bambalinas, reivindicarla en una plaza alejada del centro, que no tiene buena iluminación, que no le contaste a nadie que está ahí, que la hiciste semidesnuda, que no le pusiste sus insignias militares, que no tiene ni bota, se está descalza, y que grita con una lanza en la mano. Es como, ¿ella peleó con una lanza o con su rifle? No, no sé, según la historia, no sé, por ahí pregunto. No, pero si es una capitana nombrada. ¿Cómo? El grano tiene su sable. Exacto. San Martín tiene su símbolo. Igual, perdón, lo que pregunta Wendy es un poco las preguntas que se hacen en los mismos argentinos y argentinos. Es muy interesante porque yo estuve el martes, perdón, y cuento la anécdota, porque me parece que suma. Y estaba la gente de, digamos, policía, y había gente de tránsito, y había un señor que estaba justamente bailando, pues fue justamente con los tambores, que estaba con el cosito este de tránsito moviéndolo, y yo le pregunto, me le acerco y le pregunto, ¿vos sabes qué pasó acá? Él me dice, no, no sé, no me enteré, sé que quemaron algo, pero no sé. ¿Sabes a quién quemaron? A la madre de la patria de María Remedios del Valle. No, no sabía quién era esa argentina, era la persona del señor, un señor grande. Y entonces me llama la atención porque digo, como que conecto enseguida con, ah, mira, no sabía lo de María Remedios del Valle. Entonces, un poco las preguntas que hace Wendy también son las preguntas que se hacen muchos argentinos, que todavía... Argentinos de a pie. Claro, que todavía no conocen la figura. Por eso lo que vos hablas de la educación, introducir todo este contenido en las escuelas, es fundamental. Es fundamental. Porque de ahí es donde va a salir la gente entendiendo y sabiendo también su herencia africana. Pero aparte, si vos hablas de reparaciones, vos tenés que tomar ese tipo de acciones. Claro, exactamente. De ahí para arriba. Exacto. No menos. Yo creo que... Para y con la sociedad, ¿no? Y el hecho de hasta de cuestionar al artista, las personas que están involucradas, habla mucho de las medidas afirmativas que se debe tomar a cabo, de lo que es y para con nosotros, con tu persona afirmativa, ¿no? Exacto. Eso es lo que pienso mucho en nuestra sociedad. Para complementar eso también, creo que nosotras como personas negras acá, sabemos la importancia de ser representados, de ser retratados por nuestra misma comunidad y de que no hablen por nosotros, que no se muestren por nosotros, porque no necesitamos el consejo de nadie para hablar porque tenemos nuestros pensamientos e ideas. No quiere decir que todas las asociaciones o las personas que estemos acá sentadas en esta mesa no podamos tener opiniones diferentes acerca de un tema. Pero no es lo mismo. Yo creo que el verla con una lanza viene totalmente de la cabeza de la idea blanca de la exotización, de que no salimos de la jungla, de que estamos allá metidos, aunque estemos insertados en la sociedad, porque eso a una persona negra, yo te lo juro, no creo que se le haya ocurrido. Mira, yo no sé exactamente si es que tiene una lanza en la mano, pero cuando pisó Venus William, Argentina, hicieron una tapa de revista, no me acuerdo ahora exactamente la revista, pero la pusieron en dos piezas con un montón de hojas, toda selvática, un montón de hojas de palmeras alrededor, para hablar de una tenista campeona del mundo. Entonces, claro, y lo hicieron solo por su color de piel. Entonces tiene que estar asociada a la selva, tiene que estar asociada a lo que tiene de fantasía sexual el hombre blanco. Igual una pregunta que hago acá en la mesa para nosotros, ¿no? ¿Cómo ustedes imaginan una persona negra, un héroe? ¿Cómo sería esa figura dentro de nuestras cabezas? Yo me la imaginaría acorde al tiempo, o sea, dependiendo, porque si es del año 1800 tal, por donde quizá por ahí no había una ecopeta, no me la iba a imaginar con una ecopeta. Pero si ya había ecopeta, y había ropa, y había zapato, me la voy a imaginar así. Y también, según el marco de la historia donde sucedió, así me la voy a imaginar yo. Ahora bien, mi pregunta quizá puede parecerse como muy de niño, pero cuando yo conté la historia a mi familia política, que es de acá de Argentina, y le enseñé la estatua, era como que era totalmente alejada de la historia que yo le contaba. Porque me decían, era una chica que peleó, porque la estatua representa a una persona muy joven. Entonces la historia que yo cuento, es una señora que peleó así, peleó a su familia. Y no te la creen. Y lo primero que... ¿De dónde salió? Salió de su rancho y se fue a luchar. No sé. Y también mi esposa... Porque ¿cómo está? Ah, no, pero le quedó cruzada las tiritas blancas por en medio de los pechos, le quedó cruzadita, o sea, le cae todo. Pero eso le quedó... Perfecto. Arnese. Sus pechos están parados. Y otra, no amamentó nunca nadie. No, no, esos pechos, esos pezones. O sea, tampoco me estás contando algo sobre ella. Yo digo, si hubiese sido de una... Si hubiese empezado en ella, en María Remedio, por lo menos como dos huevos fritos, perdón, ¿eh? Perdón como lo estoy diciendo, muy jocoso, muy chistoso como soy yo. Pero un poquito más caído, porque era una señora. O sea, eso pienso yo. Perdónenme lo que piense diferente. Hay una historia detrás, pero... Pero yo, si la veo de una así, sin que nadie me... Digo yo, es una señora. Ahora yo la veo y para mí es una chica joven, jovencita. Hay una tarea acá que hay que hacer, hay una tarea que hay que hacer acá, que es cómo hubo un concurso, ¿no? Salió en la nación que hubo como cincuenta, cincuenta y cuatro obras expuestas que hicieron parte ahí para que los jurados elijan. Y también está en el diario de la nación que la mayoría de las personas que eligieron también es la figura y todo, como si debe estar expuesto ahí, son de la comunidad. Entonces, eso llama la atención y es una tarea para toda la audiencia. Además, lo que me han dicho es... Ay, Tixa, te tienes que construir. A mí... Bueno, en fin, al margen. Pero también voy a arrojar algo sobre eso. También. Pero es un varón, sí, obvio. Sí, uno se tiene que desconstruir, pero lamentablemente cuando yo voy caminando por la calle, las mentes blancas no se deconstruyen. Ahora a mí gritarme o tirarme el auto casi encima para pitarme y pensar que yo soy una puta, porque simplemente soy negra. No, olvídate. La hipersexualidad. Nosotros tenemos que educar sonriendo y no podemos enojarnos, porque si no somos más violentos, somos violentos, pero a mí el racismo me lo aplican sin anestesia todos los días. O sea, a mí nadie me hace el racismo suavemente. Me lo aplican mal. Entonces, ¿cómo es que ni siquiera podemos enojarnos? Porque si de algo somos tildaces de violentas. O sea, ¿cómo vamos a decir las cosas enojadas? No es que nos esclavizaron con amor. Somos víctimas de el odio racista con amor. Pero eso también fue un discurso argentino. Claro, por eso. Acá fuimos bien tratados. Ay, por favor. Bueno, sí, eso está en los libros incluso. Cuando fui a hablar de identidad a la Facultad de Filosofía y Letras, era el año 2005, fui con mi hijo chiquitito a UPA para hablar sobre este tipo de cosas, donde le cortaban los dedos a un niño porque le faltaba un pedazo de torta, una porción a la torta. Y primero le cortaban las manos. No es que le preguntaban, fuiste vos. No, no, pero por amor. ¿Qué fue el imperio belga en el Congo? Encontraban a las ratas que se habían comido, pero ya le habían cortado los dedos al niño. Y cosas atroces. O sea, sin ir más lejos, él y yo, Belia, tienes una de sus familiares que quedó mal porque de cuatro añitos la mandaron a buscar no sé qué y se enojaron y le tiraron con una cosa enorme por la espalda y la nena quedó discapacitada para toda su vida. Una nenita que tenían para el servicio. Bueno, eso está... Yo creo que solo el que se quiera comer ese cuento de que a las personas esclavizadas se le trató bien aquí o en la China o donde sea, es porque se quiere vendar los ojos. Es que es... Volvemos a la hipocresía. ¿Entendés? Es sostener una falsa moral de que... Bueno, no, lo que pasa es que nosotros fuimos más buenos, lo que pasa es que nosotros fuimos mejores, lo que pasa es que nosotros nos discriminamos, lo que pasa es que nosotros... Y a mí, cualquier hijo de vecino, cualquier hija de vecina tiene la espalda suficiente para poder gritarme negra de mierda en cualquier lado, que nadie le va a hacer nada, que no le va a pasar nada. Y también puede violentar a mis hijos. Y eso es gravísimo, lo pueden hacer con cualquier criatura. Las cosas que yo he vivido con mi hijo, ni las quiero nombrar porque no me quiere poner a llorar acá, pero realmente las cosas que vivimos con las infancias afro son terribles. Y eso queda en la psique forever and ever, y lo hacen las personas blancas que están acá. Lo hace la sociedad, lo avala la maestra, lo avala la directora. Es avalado el racismo acá. Sí, y justo... Y es avalado aparte de las instituciones que tienen que... Que cuidar. ...condenar el racismo. Sí, y justo esa semana tuve noticia que dos maestros afros también, que don clases de acá, se tuvieron que salir del colegio porque ella no soportaba más casos de racismo de su alumnado para con ellos. Entonces se salieron del colegio por ese hecho, de lo cual el propio colegio no hizo... Tenés que quedarte sin laburo. Acá te cerruchan el piso en cualquier trabajo, solo por tu color de piel te la hacen parir, te la hacen imposible. No te pueden ver llegando con tu belleza negra a ningún lugar que ya empiezan a perguenar la manera de sacarte de esos espacios. Y se tornan los ambientes laborales, las aulas educativas, en espacios hostiles para nuestras existencias. ¿Y cómo vos ves la unidad? ¿Cómo es posible causar unidad? Porque, por ejemplo, desde África Nice lo que plantea es que tiene que existir una cierta unidad para enautecer nosotros y ver por dónde, qué caminos podemos trazar sin que debemos depender de ese otro ente que está de lado. Porque es como si constantemente estuviéramos pidiendo favor. Y la verdad, ¿no qué es eso? No, no, no son favores. O aceptación también, porque también hay como una postura de, digo, en qué momento nosotros podemos, y esto se lo pregunto a todos, ¿no? En qué momento nosotros podemos salir de esa cuestión de decir, no, pero tú no me vas a hacer acto de racismo a mí. Yo soy esta presencia y te la bancás. Porque si no, siempre yo siento que hay como una especie de, digo, creo que siempre lo hablamos, ¿no? De no caer en la cuestión de, y por eso también un poco esta idea de pensarnos empoderados y empoderadas y salir de ese lugar. Porque a mí lo que me pasa es eso cuando yo, por ejemplo, voy a un lugar, ¿no? Que se toman sus reservas porque piensan, o que los voy a robar, o que... No tenés el dinero para vivir a Guay. Claro, o que no tengo el dinero. Claro, entonces yo lo que hago... Se los hago saber, mira, tengo para comprar, no es más, ni siquiera te voy a comprar porque no me quiero gastar mi dinero en tu negocio. Y andate que sos un racista. Digo, porque se lo hago saber. También entiendo que hay gente que por ahí todavía, y creo que es algo que hay que trabajar en darnos herramientas, creo que Miriam lo ha encontrado en el primer programa, que una de las cosas que ella trabajaba mucho con su alumnado era sobre la autoestima. Porque históricamente nos han tenido siempre en unos lugares muy, digamos, pisados. Y hay mucha gente con herramientas que sí tenemos herramientas. Pero hay gente que es más difícil. Eso que muy bien vos decías, bueno, es que hay gente que toda su vida ha vivido vulnerada, tirada menos. Y está el endorracismo también. Bueno, cuando... Ese es otro tema también para hablarlo. Y incluso tu familia racializada también... Claro, tu entorno afro te puede tirar para abajo porque justamente entiende que no son para vos ciertos lugares. Entonces que no pierdas el tiempo intentándolo porque... ¿No ves que son negras? Y eso se repite... Y eso es durísimo. Y eso se repite en... No me atrevería a decir en toda Latinoamérica, pero por lo menos... Pero en Colombia sí. En Venezuela sí, en Colombia sí. Eso va a estar porque para la supervivencia mucha gente de la comunidad se tuvo que blanquear o es el camino para pasarlo un poco mejor. Porque es muy duro recibir el racismo. Es muy duro, es muy difícil alzar la voz en contra del racismo cuando vos estás padeciendo esa violencia. Como que constantemente constantemente están nos moldando, ¿no? Hay un caso que estoy acompañando mucho que me llama la atención que es el caso de Elegante. Y para mí es un reflejo de cómo la sociedad nos muelda cuando realmente aparece una figura de la cual ella no ve que está para representar una cierta identidad o que puede causar aún más ruido dentro de la transformación, configuración de la sociedad, ¿no? Yo veo... Estoy viendo como ese caso como... ¡Wow! ¿Cuál es la rareza de cómo se juzga rápido, de cómo ya se transforma, de cómo el aparato ideológico del Estado funciona en ese exacto momento, ¿no? Eficazmente. Sí, mira, la comunidad sostiene a la comunidad. Cuando yo decía el tema de las personas de la comunidad que tienen cargos, que nosotras las apoyamos, nosotras les apoyamos para estar ahí, les subimos a esos lugares y si ellos no pudieran, con las tareas que tienen que desarrollar, que es representarnos, está ahí todavía la comunidad para recurrir a la comunidad. Si ellos... Porque hay también que estar con el Estado, ¿no? En charlas con representantes del Estado y obviamente que no es fácil. Pero es ahí donde la comunidad, las activistas siguen estando y te van a seguir apoyando para ir en masa y reclamar las cosas. Cuando te olvidás de eso, ¿viste? Se quiebra ahí el tema. Se quiebra esa relación que en realidad es esa la unión, ¿entendés? Contar con tu comunidad y tu comunidad contar contigo, ¿entendés? Para poder visualizar los logros. Nosotros podemos creer en la utopía de que absolutamente todos los sapros vamos a estar juntos, que obviamente no va a suceder de esa manera. Va a suceder sí detrás de objetivos. Porque obviamente que somos personas y obviamente que tenemos ideologías diferentes, pensamientos diferentes, opiniones diferentes. Hay muchas personas que avalaron la estatua así como estaba y habemos muchas personas que no avalamos la estatua así como estaba, pero hay una realidad donde no se puede disentir es que la madre de la patria se merece un monumento histórico en un lugar visible de unas magnitudes sumamente importantes, más relevantes que otras heroínas que tiene la Argentina porque María Remedio del Valle es la madre de esta patria. Entonces ahí, en ese objetivo y en esa idea sí, tenemos que confluir todos y me parece que confluimos todos. Confluimos, claro, claro. ¿Cierto? Bueno, y así con muchos otros objetivos más. Y que no solamente tiene que ver con el emplazamiento y el diseño, sino también incluso con la materialidad. Porque digo, creo que también a muchos nos llamó la atención que la materialidad era muy vulnerable. Vos la tenés que hacer con gran altura. Le tenés que hacer un pedestal muy alto. Claro. Vos la tenés que enrejar. Que no llegue a cualquier persona. Y vos la tenés que hacer enorme, gigante, magnífica. Como vos homenajearías a tu mamá. Claro. Vos le vas a hacer lo mejor de lo mejor. Entonces, es ahí donde tenés que apuntar. Sí. Si vos vas a presentar a cualquier persona, a tu madre de la nación, más vale que va a tener que ver grandilocuencia, va a tener que ver un monumento extraordinario. Claro que sí. Igual yo quiero aclarar que hay algunos puntos que se tocaron aquí hoy en la radio, que es para que también la persona sepa que a nosotros hay cosas que están bien, como dicen muchas personas, abran su mente y todo eso, pero también pasa por otra cuestión que ya nosotros vivimos, sufrimos a diario y que no toca. Y hay cosas que en vez de beneficiarnos, muchas veces nos hace daño. Nos perjudican. Nos perjudican. Para el caso de las mujeres afro, vos... Para el caso de las mujeres afro y en este tema del racismo y el antirracismo, vos tenés que evitar que te malinterpreten. Siempre. Si se da a entender, si se puede dar a entender un mensaje negativo, pero pará, porque ya recibimos demasiado un mensaje negativo, entonces evítalo, decílo de otra manera, mostrálo de otra manera. Claro. Evitá ese momento, evitá ese paso. Claro. Evitá que pueda parecer un ataque. Igual vivimos evitando para que nadie se ofenda. Yo quiero... No, no, no decía de nosotros. No, 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 no. No decía de nosotros. Sí, porque viste que a veces te dice, no, pero bueno, sos muy violento. O, ay, pero qué... Claro. O, ay, no, se van a sentir mal. Sí, se van a sentir mal. Sí, son unos resentidos. Claro. Esa es la palabra favorita de un racista. Mira, el día de la... El día que estuvimos ahí manifestándonos, ¿no? Después que terminó el evento salí con un compañero, ¿no? Y fuimos caminando hasta sentir el obelisco y nos deparamos con dos estatuas. Una primera... La primera estatua fue de Benito... Benito Juárez y lo primero que hicimos fue tocar de qué estaba ahí. Ya me la paso tocando estatuas, ¿eh? Sí, ya. Te queda el dick tocador de estatuas. Viste, y también cómo estaba expuesto, cómo estaba la figura y empezamos a dialogar con eso y después también seguimos caminando y ahí... Benito Juárez, me suena muy mexicano. Es mexicano. Sí, es mexicano. O, 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 o... ¿Cómo? O Chaca o... O Saqueño, O Saqueño. O Asaca. O Asaca, sí. Pero pensándolo bien, yo nunca había visto una estatua de plástico. No, eso de resina. No, era resina. Ah, de resina. Yo jamás. Bueno, pero igual... Bueno, de hecho nunca la vi. Era una fibra. Nunca la vi. Era fibra. Igual creo que... Me la quemaron antes de que la pudiera ver. Claro, claro. Igual tiene que ver un poco con los presupuestos en lo que se invierte también, ¿no? Porque eso creo que... Bueno, pero si el Estado no pone los recursos... Por dice mucho. Escúchame. No es que no los tiene, pero si el Estado va a seguir dándonos limosna, esto no va a avanzar. O sea, ahora salió el Ministro de Cultura a decir la próxima será de bronce. Primero que quiere hacer una igualita, quiere que el artista reaga su obra y la quiere hacer en bronce. O sea, esa imagen con la que no estamos de acuerdo, inmortalizada en bronce, la verdad que no me causa ninguna gracia y como de repente tener los recursos. Antes no estaban, ahora los tenés. Sí. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Sabés cómo va a funcionar? ¿Qué van a trabajar? ¿Qué pensas en trabajar? ¿Está aparte de los asuntos? ¿Qué pensas en hacer? ¿Sabés algo o no? ¿Qué pensamos hacer, gente? ¿Qué pensamos hacer? Sí, pero digo desde tu individualidad. O sea, yo tengo mi imaginario relacionado a eso, ¿no? Lograr esa... esa representación digna de la Madre de la Patria. lograrlo. Bien. Dar todos los pasos posibles y necesarios, mantener la lucha, que es lo que venimos haciendo hace tanto tiempo, cuando ya no tolerás todas las violencias que recibís, que recibe tu familia, que reciben tus amigas y tus amigos afro, entonces... y todos esos atropellos que da el Estado argentino y la sociedad argentina para con nuestras existencias en todos los frentes, porque si vos querés decir, bueno, haciendo mi música la paso bien, no recibo tanta violencia, pero ni tampoco. En todos los frentes que vos te puedas imaginar, tenemos ahí a la sociedad para violentarnos. es así que no vamos a bajar los brazos, bueno, no me he acostumbrado a hablar en plural, porque es unidos como se consigue, solos no llegamos a ningún lado. Es colectivo. Sí, es colectivo, pero sin embargo, o sea, la fuerza que vos tenés, la representación que traés o dentro de los espacios que haces, nosotros ya desde de nuestro cuerpo que es individual, es nuestro, ya demarcamos algo, ya hablamos algo, ¿no? Me encanta lo que dijo Lilia cuando vino acá y este cuerpo combatible, ese cuerpo de guerra, porque a partir del momento que vos sales de tu casa y pones el pie en la calle, ya te puede suceder cualquier cosa y es cuando sufrís un acto racista y quedas así como que ¿qué hago? No entiendes ni el diálogo, no entiendes ni qué reacción tomar o qué haces, porque en cualquier lugar que nosotros vayamos, están siempre mirando para nosotros, están siempre tomando cuidado hacia nosotros y preguntando qué somos y demarcando territorio realmente o intentándonos colocar a un lugar de donde no nos pertenece, de donde no nos pertenece, de donde no vinimos y sin embargo ese como desaqueo constantemente, desaqueo de nuestra intelectualidad, desaqueo de nuestro deseo, de vivir de nuestros cuerpos y eso transita mucho desde nuestra individual de la cual para poder combatir eso abre desde mi perspectiva viene el colectivo la lucha no es sola nadie se consigue solo y eso está más que comprobado y aparte después de eso surge un montón de tíos ton varias otras figuras que hay que trabajar también como wow que quiere decir como que está entendiendo qué está pasando está entendiendo qué está sucediendo realmente con nosotros y eso me llama mucho la atención antes yo tenía un imaginario relacionado al vestimiento de María Remedio de la patria relacionado a cómo fue elegido los votos que tuvieron el cuerpo está realizado a partir de qué cuerpo quién está representado ahí sin embargo mando un abrazo grandísimo y acogedor a Luis porque creo que en este momento también creo que debemos acogerlos porque más allá que eso de te prendido fuego en la imagen también en la imagen de una persona una persona trans de una persona real entonces es como el discurso es bien amplio dentro de lo que nosotros estamos dentro de lo que nosotros estamos estamos vivenciando la misógina y pura como y eso me llama me llama mucho mucho la atención dentro de esa configuración y dentro de eso una persona estaba en la casa de Chris estaba hablando con ella sobre eso y ella me dijo no que pone la ropa de la capitana tiene que poner y eso me hizo ruido quedé pensando así como que wow realmente o sea de tantas figuras que tenemos de representaciones o de todo ese morbo que pasa cuando representa lo que fue la escravidud porque todas las películas desrelacionadas las personas esclavizadas no fue hecha por personas negras no entonces todo se mueve como wow tenemos los relatos blancos de todo de nosotros mismos tenemos los relatos blancos que nos vienen adoctrinando desde pequeños con esos relatos blancos en cuanto no permiten que exista la representación afro los personajes afro donde nuestros niños y nuestras niñas puedan reflejarse y puedan aspirar a un montón de realidades diversas y realmente imaginarse como ellos y ellas quieran que te vengan a mostrar a la sirenita afro y que una nena empiece a llorar en cuanto la ve una nena afro empiece a llorar en cuanto la ve porque la conmociona ver su imagen en la pantalla te está diciendo de toda la ausencia que hay nos desterraron de todos los espacios nos negaron todos los espacios insisto todo eso debe ser reparado y la sociedad debe reparar los estados deben reparar en sus representantes y en sus políticas públicas Argentina un país tan particular donde donde el racismo se niega rotundamente pero el racismo está a la vista pero se vive diariamente y está muy a la vista muy a la vista y que esa reparación para ir un poco más allá no solamente tendría que ser simbólica también tendría que ser material porque digo no alcanza solamente con una representación de María Remedios como una en una estatua en un monumento sino también espacios de accesibilidad porque es verdad que los lugares que ocupamos los afro son los lugares más vulnerados claro o sea y eso también hay que repararlo más marginales los marginales sí son para nosotros para nosotros están reconocidos esos espacios de servicio ¿no? de subalternidad sí obviamente hay personas afro que se destacan incluso hay personas afro en la política pero en cuanto vos ves que es una una cantidad irrisoria y nunca tampoco les dan las pantallas ni les dan los micrófonos ya es evidente evidente que que si hacen hacen lo políticamente correcto entonces no se mueven una pise más de ahí ¿viste? entonces bueno acá hay un periodista afro listo ¿ves? claro cumplí la cuota tokenización al 100% claro no estaríamos hablando de eso bueno obviamente que la gran deuda que tiene el estado y que la y en donde la población debe reflexionar y actuar es en generar esos espacios es en correrse y dar esos espacios y obviamente claramente que mucha gente se va a oponer muchas personas blancas pero lo lamento baby es es lo que hay que hacer las reparaciones tienen que ser hechas como es que la Argentina en líneas generales sabemos que la derecha avanza pero en líneas generales entiende el nunca más sí pero no lo puede entender en cuanto a los pueblos originarios no lo puede entender en cuanto a las personas racializadas africanas y afrodescendientes como como es posible ahí esa barrera cromática no no se la el argentino medio la argentina media no se la puede sacar de encima no se la elegís y las personas tienen que trabajar con ellas mismas porque el trabajo es ahí claro la deconstrucción es ahí es dentro no es que alguien te va a poner un arma en la cabeza y automáticamente te va a dejar de ser de ser racista porque hay condena a muerte por eso o todo lo que nos adeudan por ejemplo económicamente y imagínate que toda esa violencia que recibimos que igual son pasos que tienen que darse no es que la persona va a dejar de ser racista pero la persona tiene que recibir la condena por eso es así claro entonces todas esas personas racializadas que son afrodescendientes que son indígenas que sistemáticamente son somos violentadas recibimos los agravios racistas tenemos el derecho a la reparación y la reparación económica también claro que haya existan esas multas porque la persona cometió una violencia racista contigo tiene que tener una consecuencia totalmente bueno yo quiero aprovechar para hacer una pausita musical quiero compartirles Billy Jollet que seguramente la conocen con una mujer que hizo una cantante estadounidense hizo jazz y fue es considerada una de las tres voces femeninas más importantes e influyentes de este género junto con Sara Bauga y Ella Fitzgerald y la canción que vamos a escuchar es una canción que justamente habla de esto de la violencia y el racismo Strange Fruit la metieron presa varias veces por cantar esa canción que cuenta justamente y se inspiró en el linchamiento de dos adolescentes negros que originó una de las grandes canciones contra el racismo desafió al FBI y hizo todo que hizo además todo lo que pudo para silenciarla así que quiero compartirles ¿de dónde está ella? estadounidense así que quiero compartirles esta canción de Billy Holleder Strange Fruit volvemos así tengo que volver la cara de Rafa para que la gente entienda de dónde venimos el aire es tú una adrenalina para él claro en el corte hablamos de todos los temas posibles seguimos desarrollando los temas y bueno nos quedamos ahí pero tenemos que volver porque nos encanta estar con ustedes los que nos escuchan las que nos escuchan y seguimos acá con Tisha agradeciéndole una vez más la aceptación por venir Tisha ya sé que tienes tengo un saludito para Cristiani que nos está escuchando Cris de Mascabo sí compren Mascabo cambien su rutina de belleza y empiecen a reemplazar esa inversión que hacen en empresas desconocidas en empresas o en emprendimientos de gente afro además que es natural y que sabe que es lo mejor para tu piel Cristiani dice me emocioné muchísimo con tu discurso del martes es que fue épico yo creo que eso fue épico si hoy pudiera si hoy tuviera que decirles que dije no lo sé me bajó el tanto no estaba preparado no estaba nada preparado y además terminó de hablar el ministro de cultura y fui me paré porque me estaba indignando lo que estaba sucediendo porque fue una convocatoria que incluso se dijo sin banderas o sea vamos todes como comunidad y sin embargo yo estaba poniendo mi cara para otra cosa mi hermosa carita yo la estaba poniendo por unas palabras con las que no estaba de acuerdo entonces eso ya me estaba superando eso ya se estaba saliendo de mí era un momento no vinimos para esto no la mayoría vinimos para reivindicar a la madre y decir lo que se merece una madre o sea ya desde un concurso que no nos incluyó o sea nos diluyó dentro de la sociedad toda no nos reconoció como activistas no nos reconoció como líderes de esta lucha no nos reconoció como personas que conocíamos y trabajábamos a la madre de la patria y que estábamos educando a la sociedad y a los gobernantes y a todas las carteras ministeriales sobre la importancia de la figura de María Remedios del Valle y la visibilidad que se le tiene que dar entonces obviamente que 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 todo eso me estaba superando claro ahora me viene a caer la ficha cuando dices eso o sea de pasar de no conocerla de nadie saber de ella ustedes vienen y la muestran enseñan luchan con eso entonces pasa que alguien todo el mundo ya la quiere pintar la quiere diseñar la quiere escultar pero la quiere pero lo quiere hacer o sea la situación me desbordaba pero el concurso tenía un premio detrás lo mismo que el eh mira nosotros como activistas venimos hablando sobre la identidad hace mucho tiempo claro y venimos pidiéndole a las personas que que saquen a sus ancestros afro del armario y de debajo de la alfombra donde los metieron nosotros hicimos esa lucha y la seguimos haciendo y la seguiremos haciendo en 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 un montón de 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 acciones y campañas que y incluso invocamos invocamos mucho ahora bien para que empiecen a encontrar esos ancestros a buscar esos ancestros si es que los tienen pero no es para que las personas de un día para el otro se autoperciban afrodescendientes vos ser afrodescendiente es ser de esa diáfora africana que te corresponde por legado por consanguinidad o sea vos lo llevas en el ADN vos no te autopercibís afrodescendiente eres y además eres no es que vos podés ser afrodescendiente pues tenés ganas de ser negro porque total está de moda porque bailan bien porque viste que alegres son y a ver no, no, no no pasa por ahí eso es lo que te dicen y es como dice Tati también o sea ya ustedes tienen un montón de oportunidades dentro de la sociedad nosotros no si a la hora de pensar en nosotros también van a abarcar a otros y no es por mal también hay que pensar en eso en la equidad cuando nosotros hacemos la lucha y nosotros hablamos sobre la identidad nosotros reconocemos a todas esas personas afrodescendientes visiblemente blancas pero nosotros les enseñamos que deben correrse también de ese lugar de esos privilegios deben entender los privilegios que tienen por ser visiblemente blanques exactamente y deben dar la prioridad y la voz siempre a las personas racializadas que somos las personas que recibimos el racismo una persona predescendiente visiblemente blanca va a ser leída como blanca exactamente y no va a recibir los ataques racistas la violencia racista como la recibimos nosotros y además ¿quién es la población postergada? claro ¿a quién se le corren cuando está cerca? las personas visiblemente afro entonces eso eso siempre lo enseñamos y ahora se desentienden de esa responsabilidad y cuando salen las becas para afrodescendientes son los primeros en ir a anotarse y cuando salen los los financiamientos para proyectos afro son los primeros en ir a anotarse y como no son conscientes si vos venís en la lucha ¿cómo vos vas a tomar el lugar de una persona afro racional? ¿cómo te vas a poner antes de una persona visiblemente negra? no te corresponde hacer eso no es que no te corresponde la reparación no te corresponde ponerte en primer lugar y no te corresponde salir corriendo por la parte económica porque quienes quienes padecen la postergación económica son otras personas si por eso se tiene que hablar de las de las de las de las acciones afirmativas hay personas que no se reconocen afrodescendientes ni saben ni su familia se reconoce afrodescendiente ni saben realmente hay otras personas que ni saben si realmente tienen una persona afrodescendiente o africana en la familia pero fueron un formulario y pusieron que si soy afrodescendiente personas que vienen trabajando la temática afro yo nunca las escuché anunciarse afrodescendientes salió una mínima política pública o una mínima ni siquiera se le puede llamar reparación hecha y derecha de decir te financiamos un proyecto y fueron a anotarse no bueno pero yo vengo haciendo cultura afro hace cuánto tiempo es como que si les correspondiera pero si vos venís junto a la comunidad viendo las luchas y entendiendo las luchas jamás podés ir atrás de esos financiamientos porque sabés para quiénes son y eso pasó y eso también creo y eso también fue avalado por personas que le dimos los lugares para ser jurado o jurada y también lo avalaron gente que la pusieron ahí por dedología que jamás caminó junto a la comunidad y no conoce a la comunidad y quiere ir avalando formularios eso se llama se llama a venir más un cierto consenso entre la comunidad una cierta unión y está realmente viendo qué transcurso se da qué podemos sacar de eso todo de positivo de lo que nos va pasando lo que nos va pasando constantemente acorde a a eso que pasó con María Remedio del Valle y más otras postulaciones que va a venir y que se está trabajando acorde a a las acciones afirmativas que está pidiendo mucho acá dentro acá dentro de Argentina acorde a lo que está viniendo que está viniendo siendo trabajado desde la ONU que parece que desde 2015 que hay una cierta cobranza para que para que nosotros podemos estar desarrollando como ciudadanos ciudadanos y que podamos tener oportunidad ¿no? Sí tenés tenés varias instancias tenés los objetivos de desarrollo sostenible tenés varias instancias bueno la lucha viene hace mucho tiempo lo que pasa que ahí si nos ponemos a nombrar más o menos lugares espacios vitales logros que hemos tenido hoy en día hoy en día tenemos un avance que ha llegado de lo cual Argentina se hace eco lo cual Argentina firma y acompaña pero no está no está bajando la información como tiene que bajar ni siquiera para personas que han estado en el activismo todo este tiempo bueno y es ahí donde vuelvo a las personas que están ocupando cargos y que tienen acceso a esa información y están utilizando recursos solamente hacia algunos sectores Ticha ¿no crees que digamos todo esto que está pasando y un poco vinculado a lo que dice Rockson de alguna manera digamos nos da a nosotros más idea o nos da conocimiento o empezamos a enterarnos más de estos concursos de estos proyectos de estas acciones afirmativas que se van haciendo de a poco y nos permite también participar más porque digo a veces a mí me pasa que siento que claro históricamente hemos estado relegados pero también hay como digo ocupar esos lugares no sé yo te lo digo porque cuando hicimos el encuentro o sea se hizo un encuentro de mujeres y diversidades ahí en el congreso a mí me emocionaba la asamblea claro a mí me emocionaba mucho que claro la gente o sea seguimos profundizando y entender que son los lugares que tenemos que ocupar estos son los lugares que nos corresponden y por los lugares que hay que trabajar y luchar y no crees que todo esto que viene pasando incluso la quema de un monumento como María de Medio de los Valles que vos decías había un montón de gente que habló que no hablaba que estaba ahí hablando gente que tenía tiempo que no salía de su casa hablar estaba ahí ¿no crees que todo esto para ir por la positiva nos empodera más? Mira a mí con el conocimiento que tengo del activismo en Argentina del activismo afro en Argentina con mucha agua que pasó bajo el puente con muchas personas relevantes que han sido puestas en los márgenes con muchas personas relevantes que han sido olvidadas que continúan en la lucha por la subsistencia diaria mientras otras personas muy pocas avanzan siempre estoy hablando dentro de la comunidad sí creo que lo que sucedió el martes y ante la destrucción de esa representación nuestra y digo nuestra no porque haya sido hecho por nosotros sino porque se refiere a nuestra heroína y a nuestra comunidad directamente nuestra comunidad afro-argentina acompañada por de siempre por por comunidad afro-diaspórica es que yo creo que que da un nuevo impulso da un nuevo impulso a esta lucha y era necesario porque había y lamento mucho decirlo pero algo rancio que que estaba sucediendo que viene sucediendo hace un tiempo había había muchas disputas que estaban separándonos que de hecho nos separaron y y de hecho por eso hay 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 tantas personas relevantes excluidas o que han decidido ya no participar y si viene viene a ser un impulso que hay que tomar para reivindicar realmente como se merece y no han podido eh las personas que que ya pusimos en esos lugares entonces eh si es el momento de hacerlo y hacerlo bien y habemos muchas personas dispuestas a dar esa lucha a ocupar esos lugares y realmente a valorarnos y hacerlo con la comunidad no separándonos de la comunidad porque sabemos lo que nos merecemos y lo que nos deben hace un montón de tiempo y sabemos lo que están pasando nuestras hermanas y hermanos compañeras compañeros cistas lo sabemos y en la situación que estamos no podemos hacer nada por ellas y eso es realmente desesperanzador pero si tomamos la aposta si podemos hacer algo por nosotros mismos podemos hacer algo por ellas podemos hacer algo por toda la comunidad y podemos hacer algo por la sociedad argentina porque encima nuestra lucha realmente lo que logra es que la sociedad evolucione realmente levantamos la sociedad para un futuro mejor lo que estamos proponiendo con toda la lucha antirracista son sociedades mejores son seres humanos mejores son relaciones mejores es una vida más digna y con equidad y eso nos sirve absolutamente a todos siempre fuimos ejemplos lo que pasa es que no nos quieren tomar lo que pasa es que nos quieren seguir usando para sus luchas porque si nos ven estamos en todas estamos sosteniendo todas las luchas pero no vienen a la nuestra nos siguen postergando siempre nos piden que esperemos un poco más y siempre nos dicen eso ahora no se puede hacer bueno más adelante lo vamos a resolver y eso a mí me parece una profunda falta de respeto si una persona que representa al Estado me dice eso o me dice no podemos poner un curso obligatorio antirracista no podemos obligar a nadie y a mí me ofende que me diga eso en la cara con ese tupé con ese desparpajo ante una ley Micaela que es un curso obligatorio ante la violencia de género entonces como recapacitamos para algunas cosas pero para otras no y siempre es en cuanto al racismo es en cuanto a esa barrera cromática es en cuanto al color de la piel en donde no quieren avanzar porque si la sociedad te dice yo no soy racista acá no somos racistas pero después te aplica el racismo cualquier persona y no se quiere hacer eco de no quiere dar eco no se quiere hacer eco de los reclamos y no quiere dar difusión a la lucha que vienen haciendo las personas afro y no las quieren visibilizar y no les quieren dar la voz y no nos quieren dar toda esa vitrina es evidente que nuestro color todavía les molesta claro más allá que eso del color que lo molesta es la estructura y las bases de cómo está conformada nuestra sociedad ¿no? nuestros cuerpos nunca yo cuando llego llego con mi color no me lo puedo sacar llega con su color pero hubo hubo todo un trabajo sistemático para que vos ni puedas llegar a ese espacio además pero entonces todo todo ese todo ese trabajo que conlleva toda esa explicación de dar constantemente sobre nuestra existencia sobre los espacios que debemos ocupar es como es algo arduo y aparte de eso es entender el marco de lo cual nos encontramos para saber realmente qué está sucediendo o cómo hizo que pasó con que pasó el primero de septiembre de tener una leitura realmente de lo que está sucediendo y cómo está conformada las bases de las cuales nosotros nos encontramos de cuáles son los vínculos que nosotros tenemos y cómo debemos nos afejar para buscar nuestros derechos cuanto colectivo y realmente yo creo obvio va a surgir un montón de errores va a surgir un montón de errores va a surgir personas que tal vez no son las apropiadas para eso pero sin embargo debemos continuar haciéndolo y ahora aprovechando ese marco que está dando un cambio realmente un cambio rotundo dentro de lo que de lo que ya se viene trabajando y a mí me interesó un montón de los discursos de la gente que estaba buscando unidad unidad cómo podemos generar esa unidad por dónde podemos por dónde podemos caminar de los objetivos sí bueno ya estamos casi 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 por terminar viste que el tiempo pasa rápido te diste cuenta que uno se pone a hablar y bueno Tati no sé si hay algunos mensajitos que hayan escrito que quieras compartir antes de despedirnos ahí estuvo Tefi que nos escribió al whatsapp decía que se escuchaba un poquito bajo cuando habla Tisha pero también concordaba en lo que decía de que es verdad que siempre se olvidan de los activistas al momento que hay un premio de por medio y que nosotros de una manera u otra siempre nos organizamos en comunidad y lamentablemente hay muchas personas alineadas del sistema pero aunque es triste necesitamos reconocernos que somos personas y pensamos diferente así que un saludo para Estefi que o Tefi que nos está enviando su mensaje muchas gracias pues a todas las personas por estar acá también sí ya estamos ya estamos por cerrar el programa agradecerte Tisha en nombre de todo el equipo que armamos este proyecto por venir por acompañarnos agradecerles a ustedes que se pudo contar un poco de lo que pasó el martes no sé si se termina de entender bien pero fue una toma del micrófono para reivindicar a María de Remedio del Valle y decir que lo que estaba pasando no estaba bien porque no era esa el monumento que queríamos ni en el lugar que lo queríamos y si ellos como Estado están dispuestos a rehacer esa estatua y en ese lugar que lo hagan pero por no faltarle el respeto al artista pero realmente no es lo que se merece María Remedios y en realidad lo que debe hacer en primer lugar es un monumento histórico decente y como lo estamos exigiendo no de la manera que el Estado quiere claro nos gustaría que él no se ofenda o oye esa persona que puso todo su arte y eso sino porque eso pasa por otro lado en cuestión a la persona afrorracializada bueno estamos casi casi ya por terminar agradezco agradezco también sentí que no se me daba el espacio para hablar yo estaba escuchando como se designaba quienes iban a hablar y yo te entiendo los protocolos pero acá estamos sosteniendo la comunidad este repudio lo estamos haciendo la comunidad no es que hay alguien que pueda decir che vos vas a hablar vos vas a hablar y después ya cerramos el acto no bueno si sos activista y si entendés lo que está sucediendo vos no podés hacer esas cosas entonces yo tomé el micrófono yo no sabía ninguna lista de oradores ni ningún espacio para oradores yo estaba viendo que la gente estaba haciendo sin nada dedo y en un orden X y no me gustó y cuando vi que mi presencia estaba enmarcada en todo eso me disgusté me disgusté bueno en Afrofuturista le damos el micrófono a todas las voces a todas las voces porque nos gusta compartir y sabemos que que quizás no todos pensamos lo mismo y está muy bien y eso es lo que hay que hacer así que bueno gracias a mis compas que hacen este programa Rockson Tati no hablemos de Brasil hay muchos temas me cortaron ya están nos echando vamos a tener un programa de Brasil cerramos con vos Marley era el programa de María Remedios del Valle hay urgencia bueno felicitaciones a todo este equipo gracias 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 a todos buenas noches y también felicito mucho tu acto y que puedes decir más personas así porque la valentía y de donde nosotros tenemos que ir porque ya ya se nos acaba el cierre muchas gracias a toda la audiencia beso muah